Bueno, vaya susto el que pasó una familia en California cuando un león de montaña agarró a su hijo de tres años por el cuello y lo arrastró. Por suerte, el papá del pequeño le arrojó una mochila al felino y éste reaccionó asustado soltando al niño y llevándose la mochila. El animal se trepó a un árbol y ahí lo ven con la mochila como si fuera a estudiar. La familia le tomó varias fotos como evidencia porque difícil de creerlo de otra manera. Por suerte, el niño solo sufrió rasguños y ya se está recuperando. Pero el que no se salvó fue el león de montaña, quien terminó siendo sacrificado. Seguimos con la trágica muerte de dos actores en México que sufrieron un terrible accidente durante la grabación de una serie de la empresa Televisa. A uno de los actores, ustedes lo...